Este baile es muy sensual Con este baile voy a disfrutar Este baile es muy sensual Con este baile voy a disfrutar ¡Ay, qué rico! ¡Aterrizaje pájaro! ¡Hola! ¿Con qué haciendo una fiesta sin esla, eh? ¡Os vais a enterar, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, poneña! ¡Ah, no me dais, vamos! ¡Vamos! ¡Tómetela, toma! ¡Eh, toma esto! ¡Venga! ¡Ya me ha saltado, esla! ¡Este es tu fin! ¡Toma esto! ¡Hay que venga, vamos! ¡Toma! ¡Tómetela, vamos! ¡Hay que me caiga! ¿Eh? ¿Qué me ha pasado? ¡No! ¡Mis músculos! ¡Ya no soy sensual! ¡No! ¡No! ¿Eh? ¿Con qué está durmiendo, eh? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Es hora de despertarse! ¡Toma! ¡Ah, ja, ja! ¡He ganado, papu! ¡He ganado! ¡Estoy alto de ti! ¡Esta vete aquí de una vez! ¡Espuéntate para ganar! ¡Ceado por J-Animation! ¡Vídeo original y enlace de su canal en la descripción! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Ah! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Ah, sí! ¡Adiós!